Postales de Mejillones Museo Municipal de Mejillones, ex aduana Se comenzó a construir en el año 1909, terminándose en el año 1910 De estilo inglés, como la mayoría de las construcciones de la época Siendo su objetivo, albergar las oficinas del servicio de aduana de la época Enteramente de madera de pino oregón Se dice traída en abundancia desde Estados Unidos Como lastre por los veleros que venían a cargar salitre Es un edificio construido 100% en pino oregón Con plataforma en forma de U Pasadizo delantero, tallados de madera en los techos y bordes Sus ornamentos, adornos de fachada Se destacan por las aplicaciones en las cornizas y frontones superiores Que muestran hacia los exteriores Reafirmando así el estilo de la influencia europea Su fachada mantuvo en sus primeros años de uso una pérgola de madera Que cubría todo el acceso y que fuera retirada posteriormente El cerco de madera que protegía la entrada hasta los 2 metros de altura Fue recortado a la mitad tal como se presenta hoy Este edificio albergó en el año 1979 El Museo del Mar Iniciativa del Comité Angamos Que se formó con motivo del centenario del combate naval de Angamos En octubre del año 1994 Durante las fiestas del Día de Mejillones El grupo Nostalgias y Recuerdos de un Pueblo Organizó el viaje en tren que se denominó el Tren del Reencuentro Cuyos principales objetivos eran reunir a los antiguos ferroviarios Quienes habían debido abandonar la localidad Porque la empresa de ferrocarriles Antofagasta Bolivia Había cesado sus actividades laborales El grupo cultural montó una exposición fotográfica Y objetos pertenecientes a los ferroviarios En esa oportunidad solo una sala se habilitó Y al tiempo después se habilitó otra sala Manuteniéndose por casi 3 años como una exposición permanente En el año 1997 Se pensó en darle mayor identidad de museo a la exhibición De esa manera se elaboró un pequeño proyecto Con colaboración del municipio Que permitió adecuar nuevas muestras Y se le dio principalmente el carácter histórico Con ese proyecto se ocuparon todas las dependencias internas del edificio Actualmente el Museo Municipal de Mejillones Cuenta con 5 salas de exhibición En las cuales alberga importantes vestigios De data arqueológica, histórica, biológica, etc. El rol principal de nuestro museo Es rescatar, preservar y difundir Nuestra diversidad cultural Construyendo así nuestra identidad A través de nuestra historia como pueblo De ahí que podemos con mucha claridad Exponer lo que fuimos y lo que somos La identidad y la cultura de un pueblo Es marcada por su patrimonio cultural Un aporte de la ilustre Municipalidad de Mejillones En el año del Bicentenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!